Música Muchachos, les hago una oferta Les hago una oferta ahora Les hago una oferta Música Música Los túneles y mi piscarán de sus años florecidos Los túneles y mi piscarán de sus años flores Los túneles y mi piscarán de sus años flores Los túneles y mi piscarán de sus años flores Los túneles y mi piscarán de sus años flores Los túneles y mi piscarán de sus años flores Los túneles y mi piscarán de sus años flores Los túneles y mi piscarán de sus años flores ¡Suscríbete al canal!